No quiero desilusionarme, para siempre quiero enamorarme Preséntame a tu amigo, me da cosquillas en el ombligo Como cuando me metí al mar Pero ¿quién es esa chica? Está sola y parece aburrida Me llevo a desayunar ¿A esta hora, a dónde van a ir? Hoy no quiero desilusionarme, mañana puedo analizarme Regal, donde mis manos se dilatan, se comprimen y arrebatan Pero me aturde la dulzura, pero me enervan las campanitas De la pionada enervor Padece intoxicación sonora, Cupido Sin embargo, sin embargo, que sátiro tan injustamente necesario Termina siendo siempre Cupidito ¿Verdad que Cupidito es un sátiro injustamente necesario? Dañana Kriegel moviendo la cabeza ¿Verdad que Cupidito es un sátiro injustamente necesario? Lorenzo Julián Zeta y Man ¿Tijir a la testa, Tijir a la testa, Tijir a la testa? Bienvenidos Esto es Cupido, el primer programa de televisión En contra de las apariencias y a favor del corazón No se conocen Jamás en sus vidas se enfrentaron al cataclismo que es La caruchonona del otro Jamás se toparon rostro criminal a rostro criminal Por eso hoy están aquí Atraídos por el impacto avinagrado De las punzantes flechas de Cupido Portando máscaras ¿Qué? Portando máscaras ¿Cómo? Por supuesto Portando máscaras Perrunas Porque son cachorritos Sin alimento balanceado Ya mismo pueden quitarse las máscaras perrunas Ya, ahora Esas máscaras comprueban Que no se han visto antes Que han ingresado a la madriguera del amor y de la verdad Por diferentes accesos en diferentes momentos Sin toparse fase tu fase Aquí está el rostro de los dos Aquí está panregionalmente El rostro de ambos dos Emitido desde la pantalla de TV Es Very Funny Para todo el continente De ahí Daniela Kriegel de un lado Y Lorenzo Julian Steinman del otro Deberán ahora dialogar a ciegas A lo largo de una hora Olvidándose por completo De la abundante superficialidad Y centrándose en los reinos interiores Por supuesto Que si no llega a haber coincidencia Hacia el final de esta hora de conversaciones ciegas Aquí Entre Daniela y Lorenzo Los dos Deberán retirarse de este recinto De la misma manera en que llegaron Completamente separados En diferentes momentos Sin cruzarse Ahora si llega a haber coincidencia Daniela y Lorenzo Cupido Los enfrentará Con la irreparable verdad Ahora mismo entonces Daniela, Lorenzo Conózcanse Hola Daniela Hola ¿Cómo estás? Todo bien ¿Vos? Muy bien Muy bien acá Bueno Con la necesidad de trabajar para Mantenerme ¿Cuántos años tenés? 27 ¿Vos? Yo 19 Ah Soy bastante joven Sí, sí ¿Estás estudiando? Estoy terminando el secundario Y Nada Por ahora eso Porque Voy de turno tarde Y No tengo Mucho tiempo Para hacer las cosas Claro ¿Y De qué te vas a recibir? Estoy planeando Estudiar Ir a Liuna Y Estudiar Teatro Y después Y después No sé Hacer con eso Algo Por ahí Terapia O No sé No sé Psicología Y hacer terapia Con Con el teatro Cosas así Buscarle la vuelta No sé Claro ¿A vos te gusta la psicología? Sí Sí Me gusta Me interesa Ah ¿Y Freud? Va No sé Creo que me estoy Yendo por las ramas ¿Estás de acuerdo con Freud? No sé si Llegaste a leer Sí Sí O sea Freud es uno de los padres Del psicoanálisis Sí Va Muy controvertido Va Bueno A ver Otro tema Oh Bueno No sé A ver ¿De qué trabajabas? Trabajo como analista químico En una empresa de pinturas Ah Mira Está bueno Vale Sí Vale Yo bueno Estudio Estudié química Estoy tratando De estudiar Para la universidad Voy muy atrasado Bueno Tengo 27 años Y todavía estoy Estoy en el CBC Fueron muchas cosas Pasó muy rápido el tiempo Y Y nada Bueno Nunca es tarde Mientras la dicha es buena ¿No? Exacto Claro Y Sí Otra cosa O sea Me dejé llevar mucho Por los videojuegos Me considero Bastante jugador Está bueno ¿Qué videojuegos Jugás? Y Juego de estrategia Que se yo El Age El Warcraft No Yo En realidad No soy fanática O sea Sí Antes sí Pero ahora ya no ¿Pasa a bailar? No No De hecho No No me gusta mucho Bueno Sí Tal vez Pero no O sea La movida De ir Por las noches A los boliches A tomar Mucho No me atrae Lorenzo Julián Es Teyman Hablemos de Sigmund Freud ¿Controvertido En qué sentido Lorenzo? Y No 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 soy O sea Soy un poco Ignorante Pero me parece Que no No tiene mucha Rigolosidad Científica Claro ¿Por qué motivo Lorenzo? Y porque No No se basan Los principios Del método Científico ¿Cuáles son Los principios? Y O sea Formular Una hipótesis Sí Observar Bueno Observar Primero Observar Sí Observar Formular una hipótesis Comprobar Si 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 Se ajusta A las observaciones Y si Si está de acuerdo A muchas observaciones Se formula una teoría Sí Con lo de Freud No No pasa mucho Es básicamente El pensamiento De De una persona Que es Freud Sobre Sí Los sueños Sí Y en base a eso Concluye muchas cosas ¿Con qué soñas vos Lorenzo? Y Muchas cosas Que se yo Que estoy solo Por la calle Sí A veces Bueno Desnudo Sí No sé si a todos Sueñan con eso Pero ¿Con qué soñaste anoche Antes de visitar La Madriguera del Amor Y de la Verdad De San Cupirito El Asatron? Y Que estaba En el trabajo Sí No me daba O sea No me daba un ajuste Sí Yo trabajo Para ajustar Que las pinturas Salgan bien Claro Y no me daba un ajuste Y estaba con eso Insistentemente Y no me salía Pero era tan solo Una pesadilla Porque el ajuste Te dio Si llegas a verle La cara A Daniela Kriegel Hacia el final De esta audición Verás que la pintura Quedó en perfectísimo estado Ajuzgar Por su rostro Y por su Labio Sobre todo Su labio inferior Su labio Sus labios Su boca Exactamente ¿No es así Daniela Kriegel? Sí Siempre con esas tonalidades Sí Daniela Tres adjetivos calificativos Que te definan Número uno Copada Número dos Hola Número tres Daniela Lorenzo Julián Teiman Tres adjetivos calificativos Que te definan Número uno Sincero Número dos Tímido Número tres Y observador Cupido Ahora les propone Un ejercicio de tipo Buayeriz Van a poder espiar Un cachito Y piss off Solo una parte Del bípedo Que tienen del otro lado Pero eso sí Ustedes ya saben Just Just a touch De los aspectos físicos Del otro Daniela En tu monitor Estás viendo ¿Qué de Lorenzo Julián Ense de Teiman? Los labios Los labios ¿Qué te sugieren Esos labios? Son Carnosos Sí ¿Es el tipo de labio Que te despierta Ganas de besar? Transmiten Mucha Sensualidad Transmiten 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 Mucha sensualidad Con F Transmiten Transmiten Mucha sensualidad Lorenzo Julián Esteiman Te llegó el día En el que una potranca Asegura que transmitís Sensualidad En tu monitor Lorenzo Julián Allí en tu monitor Hay Just a touch De Daniela Krigel ¿Qué estás viendo Lorenzo? La pintura La fórmula De la pintura Ya accedes Entonces A la comprobación De que tu sueño De anoche Era una pesadilla ¿Cómo está Formulada Esa pintura A juzgar Por tu criterio Científico? Bastante bien ¿Qué tipo de rojo Sería ese? Rojo Carmin Con qué fórmula Está hecho Aproximadamente Y Y No lo sé bien Pero Me suena Intuís 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 Lorenzo A ver ¿Qué fórmula? Y rojo Rojo El mismo Pimento rojo Que se usa En las mermeladas ¿En dónde? En las mermeladas ¡Ah! Atención Es mermeladoso Ese rojo Sí Por lo que podría Saborear la mermelada Sí ¿No? Sí, totalmente ¿Frambuesa, cereza o frutilla? Frutilla Frutilla Lorenzo Julián Es Teyman De un lado Él es oriundo Del barrio de Congreso En cada ciudad autónoma De Buenos Aires Y del otro lado Daniela Kriegel De San Andrés Insólitamente domiciliada Daniela Kriegel En la calle Ernesto Che Guevara Después del siguiente paréntesis Que abre ahora esta audición Habrá avances En la cháchara Que se pantará A Lorenzo Julián Y Daniela Para siempre O que acaso Los convierta En una Tortoleada Eterna Quien lo sabe No se muevan El consultorio de Lai No sigas tu instinto El maestro Lai Seca Sopapea tu estado de ánimo Para que tomes La mejor decisión Querido Lai Lo lamento Contale tu problemita Ya me llamo Al maestro Lai Seca A cupido Arroba Canal TBS Punto com Mirale la cara A este chico Y adivina Cuanto hace que no tiene Un revolcón La respuesta Después de la pausa No te muevas Ya regresa Cupido En contra de las apariencias Y a favor del corazón Hola Mi nombre es Gabriel Y la última vez que lo hice Fue hoy a la mañana Hace tres horas ¿Adivinaste? Felicitaciones Seguimos con Cupido En contra de las apariencias Y a favor del corazón No se conocen Jamás En sus trajines Se cruzaron Ni se vieron Las caruchononas Hoy En la madriguera Del amor y la verdad Están dialogando A ciegas Indagando en su interioridad Sin que importe La superficialidad Y haciendo Como si hubiera Abajo En el fondo En ellos Algo más Que esta reluciente Superficialidad Por lo que Daniela Kriegel Insólitamente domiciliada En la calle Ernesto Che Guevara Y Lorenzo Julián Esa de Teina Una parcera ¿Y Daniela? Sí ¿Me escuchás? Sí, sí, sí ¿Qué tipo de música escuchás? De todo Mira Rock 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 Bueno, en realidad es muy variado Como yo Como yo, sí Claro, sí Menos cumbia Y reggaetón Que Admito que me gusta En fiestas Escucho De todo ¿Y bailás? Vos bailás, ¿no? Sí, sí ¿Y vos salís de noche también? No, Juan No, yo no salgo Sí, un sábado a la noche Viernes está bueno Con amigas Claro Está bueno, está bueno Me gusta Mira, yo solo escucho música Me gusta mucho heavy metal Ah, sí, está bueno Heavy metal Rock Un poco de pop Pero no Bailar Me gustaría aprender a bailar Pero no O sea No, o sea Bailo en los boliches Claro También O sea Fui a clases de baile Pero ¿Daniela Kriegel? Sí Colócate los auriculares Porque los siguientes consejos No podrán ser escuchados Por Lorenzo Julián Steinman En silencio, por favor Daniela De forma tal que Lorenzo Julián Steinman No escuche estos consejos Daniela Cupidito El astro Debe confesarte Una información que él maneja Que indicaría Tienes que comprobarla, Daniela Que Lorenzo Julián Steinman Nunca tuvo novia O algo así O al menos no ha logrado En estos 27 añitos Formalizar un encastramiento Investigada en esa dirección Daniela Kriegel Muchas gracias Bueno Contame de tu última relación Uh, qué pregunta Eh ¿Cómo empezar? Mirá ¿Viste novia alguna de eso? Mirá Te voy a ser Sincero Va, de hecho es un sincericidio No, no tuve novia A pesar de tener 27 años No tuve novia No, no sé No se dio Yo, porque Realmente soy tímido No soy de salir mucho Eh, soy, bueno Chapado a la antigua Prefiero, no sé Ser una tortuga Que una liebre No me gusta mucho O sea, la onda de Eh, ¿cómo se dice? Eh Touchangou Eh De conocer, no sé A A una mina en el boliche Y no poder No poder hablar bien No conocerla bien Simplemente Es ir directo a A chapar Qué sé yo Eh Pero no, no No tuve novia No tuve Una relación amorosa Pero O sea, no No todo es así Como vos decís Claro Sí, no No es No es Ni el extremo No es el extremo de uno Ni el otro Claro Se trata de ser equilibrado Claro Y tus amigos Nunca te dijeron Che Y sí Constantemente Me piden Que salga Que Que no me quede en el termo A mí me cuesta un montón Porque No sé si será fobia social Pero Pero soy así Estoy tratando de cambiar Obviamente Pero Eh Soy muy riguroso también Claro ¿Y qué te gusta en una chica? Y Eh Que sea Bueno Que sea femenina Que tenga sus propios pensamientos Que no sea sometida Eh ¿Cómo sometida? ¿Qué es eso? Sometida Que tenga sus días libres Que no esté pendiente Es un extremo Lo que estoy diciendo Realmente Es muy serio Lo que estoy diciendo Pero Que Que piense Sobre sí misma Bah Yo leí mucho Sobre esto Pero Agitación Agitación y experiencia acumulada Porque Enricor de verdad Su última relación Y Cupirito el astro Bien lo sabe Finalizó por motivos Muy Muy polémicos Investiga ¿Qué pasó Con su último novio? Muchas gracias Lorenzo Daniera Sí ¿Me escuchás? Sí Contame de tu última relación Mi última relación Fue un fracaso total Salí con un chico Durante No sé Cuatro meses Y Terminó re mal Terminó re mal ¿En qué sentido? Si se puede saber Abuso de mi confianza Ah Muy mal Sí Sí Siempre Debe primar El respeto Sí Hizo algo Que Nunca pensé Que Podría haber hecho No voy a decir Que Porque No se dice Pero Terminó muy mal La relación Que Infedil No No me No No importa Eh ¿Y esa fue tu Tu única relación? Eh Relación Seria Sí 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 Bueno Eh Daniela Kriegel Es hora que aprendas Viviendo en la casa De Ernesto Che Guevara La revolución Empieza por casa Por lo que En algunos instantes Cupidito confía Que te velarás El motivo real Le pondrás nombre A la causa Del abrupto fin De ese vínculo Mientras tanto Las líneas del amor Están obturadas Más ocluidas Ocluidas Y atrancadas Las líneas del amor Están chamuzecadas Aparentemente Porque para aconsejarlos O para terminar de hundirlos Están en línea Varios de los amigos De ustedes Atención Porque de un lado De las líneas del amor No sé si ya está Susana ¿Quién es Susana Antes que nada? Mayra Mayra ¿Cómo Mayra? Mayra Mayra Sí Hola ¿Qué tal Mayra? Hola May Soy Mayra Susana Ah ¿Sos Mayra Susana? ¿Cuántos años tenés Mayra? 21 Es decir 74 espiritualmente Disculpame ¿Eh? Mayra ¿Qué te parece? ¿Qué te parece Mayra? Lorenzo Julián Esa de Teyman Sin referirte Por supuesto A su aspecto físico Para Daniela Y Es buen chico Es amoroso Simpático ¿Qué sé yo Dani? Sincero Es muy sincero Dani Aparte Le gusta la música Sí pero O sea ¿Qué pensás? ¿Haríamos linda pareja? Sí Sí ¿Qué sé yo? O sea Podrías conocerlo Muchísimas gracias Mayra Volvé a tu caverna Inmediatamente De Volvé a tu caverna De las líneas del amor Por supuesto que está Alguien que quiere aconsejarte a vos Lorenzo Específicamente me refiero a Federico Federico ¿Estás allí? Sí acá estoy ¿Cómo andás Federico? Todo bien ¿Cuánto hace que sos amigote de Lorenzo? No no soy el hermano Perdón el hermano ¿Cuánto hace que sos el hermano? Hace 19 años 19 años exactamente Claramente Federico ¿Qué te parece Daniela Para tu hermano Lorenzo? Me parece que haría linda pareja Así que date para adelante Comparten el mismo tono de voz Con Lorenzo ¿Verdad? Digamos que sí Digamos que sí Federico ¿Y vos estás de novio? No ¿Quieres sumarte a esta audición? Te hacemos un lugarcito allí En el sillón sete de Lorenzo Julián Bueno ya estoy yendo para allá Y van dos contra una ¿Qué te parece? ¿Qué te parece dos contra una Daniela? Bueno ¿Bueno? Daniela Daniela Kriegel Camafeo A jugar por las virtudes de su rostro Un verdadero karmafeo es Daniela Kriegel Muchas gracias No se muevan Ya volvemos Mirale la cara a este chico Y adivina ¿Cuál es su novia? La respuesta Después de la pausa No te muevas Ya regresa Cupido En contra de las apariencias Y a favor del corazón Hola soy Santiago Ella es mi novia Florencia ¿Adivinaste? Felicitaciones Seguimos con Cupido En contra de las apariencias Y a favor del corazón Atención Lorenzo Julián S. Dayman Sos socrático Sí Sí Esto significa que Tenés mucha lectura hecha Sobre Sócrates Sí No la suficiente Va Debería leer también un poco más ¿Qué te seduce especialmente Del universo socrático? Y O sea La Total La total sinceridad Claro No como la No como la de Daniela Kriegel Que todavía no Reveló el motivo exacto De finalización De su última relación sentimental Claro Otro tipo de sinceridad ¿Verdad? Sí ¿Y qué más te seduce Del universo socrático? Y o sea La forma de Cómo se Obtiene conocimiento Que bueno Conocés más Y te das cuenta Que más ignorante Va Conocés más Tenés más conciencia De la ignorancia Que tenés Sobre el universo Eso Eso te ocurre Todas las mañanas Sí Sinceramente Sí Daniela ¿Sos consciente De la ignorancia Acerca de todo Que te atraviesa? Son todos unos ignorantes ¿Qué otra cosa De ese universo filosófico Tan especial Te seduce Lorenzo Julián? Y Y o sea El tipo de clases Que se deberían En las escuelas O sea Ser más Agresivos Con Va Con el tipo De enseñanza El tipo de enseñanza Socrática Quiero decir Claro Pero no No hay muchos Porque vos dirías Que hasta este momento Sócrates Se ha enseñado Tipo Touch and go No No creo ¿No? No ¿Touch and go No? No ¿No dijiste Touch and go ¿Acaso? No ¿Cómo? No De hecho Estoy en contra De eso Nunca Nunca creo Eso El Tao chang go Claro ¿Y te han sido infieles? Pese a que no has tenido Ninguna novia Las relaciones ocasionales Que has sostenido ¿Han terminado En infidelidad? No Yo no las llamaría Relaciones Relaciones amorosas ¿Qué serían? Y pasajeras ¿Mediadas por una transacción comercial Acaso Lorenzo Julián? Sí ¿Siempre mediadas por una transacción comercial? Sí ¿Qué es lo máximo que has pagado? ¿Cuánto? ¿Cuánto? En pesos argentinos Que es la moneda que usás Eh Y 500 ¡500! Daniela ¿Vos cuánto has pagado? ¿Y yo? Sí Sí No sé El amor no tiene precio ¿Y lo mínimo que has pagado Lorenzo Julián Steinman ¿Cuánto ha sido? ¿1 con 70? No 60 ¡60! ¿Dónde? No Eh ¿Dónde? Sí Eso que al geniecillo de Cupido Se le ocurre otorgarles Para que proyecten la cantidad de cráteres Que podrían estallar Al verse las caruchononas Es el de las fotos de los personajes De la galería del terror El vértigo El pánico Y la angustia existencial De la familia Porque a través de estas fotos Ustedes pueden darse una idea De cómo es el otro El pípido que tienen del otro lado Atención Daniela Krieger Porque allí en tu monitor Estás viendo En este mismo momento La foto de quién está viendo Lorenzo Julián Daniela Del hermano ¿Cómo sabés que es el hermano? Porque él lo dice abajo Ah, claro Muy bien Rápida de lectura Alejada de lo socrático Pero Claro Ah, ¿sí? Claro Lo presentí Es como que Me tira vibras ¿Qué te parece eso que ves? Eh Cama feito mío Muy sexy ¿Sí? Demasiado para mí Wow Tengo, bueno Rasgos similares A él O sea que Podemos pensar Podemos asegurarle Y prometerle A Daniela Krieger El camafeo Que sos más o menos Una bomba sexual Como tu hermano No 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 No, no Él Él, bueno Él sí Le gusta Salir Claro Sale con sus amigos La pasa muy bien Es responsable Bien No te llevan ¿Cómo? No te llevan No, no Porque Por mí Básicamente Porque yo No quiero ¿Cuántas novias Tiene él? No lo sé Del otro lado En tu monitor Precisamente Lorenzo Julián Sí Aparecerá Si es que ya no apareció La foto de quién Daniela De mi mamá Oh, la mami de Daniela Allí la tenés ¿Sos parecida a tu mami? ¿Podemos asegurarle eso A Lorenzo Julián? Somé ¿Pero esa foto de tu madre Era durante las marchas Por la ley de identidad de género? ¿Por qué? No, no, no Digo, ¿dónde estaba en esa ocasión? En su casa Va, en casa Y el pleito Por el tipo de tintura que usa ¿A quién se lo tenemos que iniciar? Y a la empresa Pero Mirá Yo la considero linda Es mi mamá Bien ¿Te pareces a ella? ¿Podemos asegurarle eso A Lorenzo Julián? ¿Qué te parece Lo que estás viendo Lorenzo Julián? Linda ¿Cuántos años tiene? No, no se pregunta eso Ah, bueno Sí, claro Toda mujer no No se debe preguntar eso Bien Va Vos tenés el pelo largo también Sí, sí ¿Tendrías un touch and go Lorenzo Miguel con la mamá? No ¿Por qué no? ¿Por qué no? No, respeto antes que nada ¿Respeto? Bueno Sí, respeto En brazos de la mujer madura Decirle Lorenzo Julián A Cupido Soy tuya Cupido Evapórense Sean la sombra De este astro San Cupido El flecha veloz Porque él No para de ofrecerles Artilugios Para que puedan conocerse Más y mucho mejor Es por eso que ahora Les presenta Un nuevo método Método A este método Tal vez ya lo conozcan Él Lo ha dado en llamar Cupido Taaaaa La lista de casamiento ¿Dónde la abrirían? Atención Daniela ¿Vos abrirías una lista de casamiento En la peluquería Para que los invitados A tu boda Abonen con anticipación Todos los servicios De planchado Y quemado de pelo Que te harás A lo largo de toda tu Desdichadísima vida de esposa Con marido Pero sin amantes Opción número dos ¿Abrirías una lista de casamiento Para que los invitados Abonen con anticipación Todas las intervenciones quirúrgicas Que pretenderás hacerte En lo del cirujano En cara Cuerpo y partes A fin de intentar Evitar que tu cuerpacho De venga El de una pasa de uva Bien casada Pero intocable U opción número tres ¿Abrirías la lista de bodas En la panadería? Con crédito suficiente Para comprar por 10 años En tren de tener Por mucho tiempo Crédito suficiente Para consumir Hidratos de carbono Lo suficientemente eficaces Como para paliar Al menos El 10% De la angustia Que te corroerá Cada vez que recuerdes Que te casaste La tres Opción número tres Hidratada de carbono Durante muchísimos años Para paliar la angustia De mujer casada Atención Lorenzo Julián ¿Dónde abrirías Tu lista de casamiento? Opción número uno Hotel dos estrellas En una zona de terminal De ómnibus Para cada noche Que tengas que pasar afuera Ante la furia De la potranca Con la que te esposaste Por los levantes Encima frustrados Que intentarás hacerte De cuanta mujerona De 40, 60 O incluso 73 Que pase a tu lado En virtud de la abstinencia Severa de revolcones A los que te someterá Tu mujer oficial Opción número dos Abrirías la lista de casamiento En un albergue transitorio Para el trampeo total Que deberás emprender Si pretendes ser un hombre Con todas las letras Casado profesional Y en carrera Opción número tres Abrirías la lista de casamiento En la cuenta De tu medicina prepaga Para poder pagar Por adelantado Cuotas por los problemas De próstata Que críticamente Tendrás cada vez más Ante la absoluta carencia De revolcadas Que definen Caracterizan Y determinan La vida de un hombre casado Que se precia de tal Y la opción número tres Abrirías la lista de casamiento En cuotas adelantadas Por los problemas De índole prostatática En tu medicina prepaga Sean siempre El conjunto De ganado caballar Del asno cupido Engrosen este Que es su festival de doma Y enlace de bestias Canten la oración Y recen la tonada Cupido no es en la tierra Así como en el cielo Porque a él Lo único que le importa Es el ardor crepitante De este infierno No se muevan Zánganos Ya volvemos El especialista Los fenómenos más sorprendentes Bajo la mirada inconfundible Del mejor experto en todo Ciudades de Rusia Basta men Proponele un temita Ya mismo al especialista Escribile a Cupido Arroba Canal TBS Punto com Miralos Bien Y adivina Cuanto pesa Esta pareja La respuesta Después de la pausa No te muevas Ya regresa Cupido En contra de las apariencias Y a favor del corazón Somos Pablo y Acolo Y juntos pesamos 120 kilos Adivinaste El peso del amor Seguimos con Cupido En contra de las apariencias Y a favor del corazón Daniela y Lorenzo Julián En los momentos previos A su ingreso A esta madriguera Del amor Y de la verdad Obviamente Por diferentes accesos Y sin verse Las caruchononas Cada uno de los dos Ha formulado Ha dibujado Su propio autorretrato Valga la redundancia Claro Su autorretrato Esa imagen Ese dibujo Será usada Por San Cupido El astro Ahora mismo Ahora mismo Para comprobar Para que le sirva De guía al otro Acerca del aspecto físico De cada uno de ustedes dos A saber Daniela Krieger Allí tenés El autorretrato En tu monitor De Lorenzo Julián ¿Qué estás viendo Daniela Krieger? Kriegel Krieger Kriegel Kriegel Kamafeo Kriegel Un autorretrato De un chico Con anteojitos Sí ¿Qué más? Una nariz grande Y un lunar ¿Qué te sugiere Esa mirada Esa forma De dibujarse A sí mismo De Lorenzo Julián Esteimán Tiene muy buen pulso Sí Porque la verdad Que el mío Salió muy mal Y Tiene la boca abierta ¿Tristeza? Claro No Más que nada Como que está enojado Reprimido ¿Por qué? Porque tiene las cejitas Así como Y por qué Tan reprimido Y tan enojado Entonces No sé Mucha tristeza En ese corazón En esa mirada Del lado de tu monitor Del amor y de la verdad Lorenzo Julián Esteimán Está el autorretrato De Daniela Kamafeo Kriegel Allí está ¿Qué estás viendo Lorenzo Julián? Su retrato Claro Claro Bueno Pero ¿Qué ves allí? Y la cara de ella Unos labios resaltados Unos ojos resaltados Un cabello Propensa Propensa Según ese autorretrato A la globología ¿No? Por las fórmulas Altamente circulares E infladas Sí ¿Qué te sugiere Esa mirada? ¿Te intimida? ¿Te pone nervioso? No ¿Por el contrario Te da una suerte De instinto maternal? ¿Qué te otorga? Y autoconfianza Eh Por lo visto También Seductora Eh Lindos ojos En general ¿Cómo es tu tipo De mujer? Físicamente Claro Y cabello Bien largo Sí Eh Morocha Atención Daniela Kamafeo Kriegel Sí No es fetichismo Lo del cabello ¿No? ¿Qué es? No, no Simplemente un gusto Le da como Femineidad A la mujer Claro Eh Que sea No tan fraca Pero que sea O sea Ni flaca Ni gorda Claro Y lo Nada más Linda cara Lo que más Importancia le tengo Es la cara Por sobre No sé El cuerpo Te propongo Un juego Hagamos de cuenta Que te llamás A tu propio contestador Telefónico Lorenzo Julián Y te dejas un mensaje En el que te decís Todo eso que querés decirte A vos mismo Hace rato Como mirándote al espejo Cupido Por supuesto Te hace de contestador Y después del pi Vos te dejas un mensaje Atención Lorenzo Julián Entonces Hola Te comunicaste con Lorenzo Julián Este imán En este momento No te puedo atender Dejame un mensaje Después de la señal Pi Eh Hola Lorenzo Te habla Lorenzo Solo te quiero decir Algunas cosas importantes Eh Date seguridad Porque es lo que más te falta Eh Vencé La timidez Dejá de encerrarte No juegues tanto Estudia más Eh Si Date más seguridad Que es lo que más necesitas Eh Vencé Esa timidez Y Y Empezá a conquistar el mundo Porque siempre es lo que soñás Y no lo haces nunca Y Y Y Y sé un poco más Más caladura Sinceramente Porque Sos muy sensible Muy sensible Y Y Y Y Observás todo Y Y Y Empezás a analizar Y Empezás a pensar todo Y eso es como que te termina trabando Así que Ponete las pilas La tortoleada Pedalea feliz Por los bosques Cupido Chocho La tortoleada Babiante Se besa y se manosea en libertad Cupido Extasiado Cupido Adia a la tortoleada Pero también la ama Mi querida piara porcina Por eso Cupido Reflexiona Hasta provocar Un incendio en su testa Y le gira la testa Le gira la testa Le gira la testa Al aso de otro Cupidito Vale decir que Cupido nunca En ningún momento De ninguna manera Por ningún motivo Deja de sacar Sus propias Conclusiones Daniela Camafeo Kriegel Tengo mucha sensibilidad Y percepción Para el arte Cés Dice Potranca Pero claro que miente Mentís Si cuando llega El minuto De las decisiones No dudas en apostar Por la linealidad Del sábado Vulgaroide Y mediopelístico Como día ideal La primavera Y el verano Como en las estaciones Predilectas La comida chinesca Como el único Manjar concebible Por la limitante Militante De tus alternativas Angostas Asia y África Como los destinos De tu exotismo Deliberadamente Deliberado Que tus ojitos Son lo más Atractive Que tus manitos De bombita sexual Desinflada Encantan Y tenés el tupé De llamar De llamar A tu ex Relation Desde casa Cabrito Atolondrada Un relámpago Pero si del cierre El relámpago Te agarrás Decidida Antre el primer Voltaje Que ensaliva Tu deseo Relampaguera vieja Y refusilo Pulsional El permanente La tormenta Lleva el nombre De tu ardorosa Entrepierna Lorenzo Julián Es Dayman Advertí Date cuenta Aprende de una buena vez Que el principio Y fin final De todos tus anticipados Finales trágicos De esta vida Es tu deplorable Deseo de parecerte Ser y de venir En este filósofo De almanaque Y aforismos Berretones Conocido internacionalmente Como Eric El From Eric el fronterizo Querrás decir Cupidito el astro La ensalada De tu cerebelo Es de tal desorden Intelecto Emociona Volitivo Que solamente Desde su guarida De Castelgandolfo San Cupidito Puede ordenarle Oye ya Como llama La gallina A sus polluelos El abuelito Me avisó Que bien Sobre sus rodillas Dormiré Canta Heidi En relación A la pederastía Y abuso ancestral Que sobre ella Ejerce el coloprostático De su abuelito Algo así cantarás Vos también Desde ahora Si no llega A haber coincidencia Me refiero Que acaso El fracaso De esta audición Te una definitivamente A tu encapochado Amado El siempre activo Y siempre dominador Batman César Robin Dormí en las rodillas De Batman Y acabás ya Con tu asfixiante Heteronormativísimo Estas cámaras Crigel Coma Daniela Camafeo Insólitamente domiciliada En la calle Ernesto Che Guevara En San Andrés Crigel Coma Daniela Camafeo Te gusta Lorenzo Julián Están Lorenzo Julián Lorenzo Julián Están Están Lorenzo Julián Del barrio de Congreso En Cava Ciudad Autónoma De Buenos Aires Te gusta Crigel Daniela Camafeo Hay pareja Viene con alegría Cupido Cantando Viene con alegría Cupido El que camina Por la vida Cupido Sembrando paz y amor Y trayendo la esperanza A un mundo Cargado de ansiedad A un mundo Que busca Y que no alcanza Caminos de amor Y de amistad Acaban de verse las caras Daniela y Lorenzo Julián Por primera vez En sus vidas Tras dialogar a ciegas Atención con las reacciones Daniela Camafeo Crigel ¿Qué tienes delante De tus ojos? Un chico Del 1 al 10 No, no puedo dar punta Del 1 al 10 Del 1 al 10 No se puede dar punta Del 1 al 10 Tiene muy lindos ojos Lorenzo Julián A ver Un 7 Lorenzo Julián ¿Qué te parece esto Que Cupido El astro Te sirvió en bandeja? Una belleza Del 1 al 10 Lorenzo 11 Para reafirmar Las decisiones Que han tomado Ahora deben ponerse de pie Y darse un pequeño beso Reglamentario O lo que vulgarmente Se denomina Piquito Adelante entonces Por favor Daniela y Lorenzo Piquito Tomados de la mano Un paso hacia adelante Tomados de la mano Por favor Bailoteando también En el centro De la tortita De la madriguera Cupidez Acá Hacia atrás nuevamente Por favor Reglamentariamente Un nuevo Piquito O lo que vulgarmente Se denomina Piquito Uno más Pero Lorenzo Un poco torcés La cócavos Al momento de Darle un piquito A Daniela Camafeo Kriegel ¿Por qué? Porque soy así Tomen asiento Y continúen dialogando Cupido se despide Ya mismo Hasta la próxima Audición Y recuerden Tarambanitas No tienen que desear Encontrar a Cupido En otro lugar Que no sea En todas partes Porque si bien Cada torto Lo indica Cupido Ninguno Lo revela Él está En todos lados La incertidumbre La verdad Es que lo ha atormentado Toda su vida Hasta que encontró En este antro El sentido mismo De su asombro De este fruto Se alimenta Cupido En esta dulce En esta fatal En esta inevitable tierra Y alargaste la frente Es que tienen algo pendiente Los dejo Y mañana me contás Amanece Y cantan las aves Las escucho Para no recordarte Cupido lleva formados Más de 800 pares De tórtolos En un año Habrá formado 1200 En 2016 Los apareamientos Alcanzados Serán de más De 13.000 Hacia la tercera Década De este siglo Inmundo Todo el matrimoniaje Será responsabilidad De Cupido Porque los planetas Vivirán En dicha infinita Y la dicha infinita Es cosa del amor Cupido En contra de las apariencias Y a favor Del corazón Hoy no quiero Desilusionar Para siempre Quiero enamorarme Preséntame a tu amigo Me da cosquillas En el ombligo Como cuando Me metí al mar Porque arrugaste la frente Es que tienen Algo pendiente Los dejo Y mañana Me contás Amanece Y cantan las aves Las escucho Para no recordarte Hoy no quiero Desilusionarme Para siempre Quiero enamorarme Hoy no quiero Desilusionarme Mañana puedo analizarme Hoy no quiero Hoy no quiero Hoy no quiero Gracias por ver el video.